¡Es momento de los obsequios! Cinemas te invita a que vengas a Cinépolis. Si te quieres ganar estos boletos, es muy fácil. Mándanos un correo a cinemas.com.mx y dinos quiénes fueron los escritores de Amnesia, la película que hoy presentamos en mi colección. Mándanos tu correo y ya tienes tus boletos. ¡Suscríbete al canal! Munt Kilimanjaro Travel with your guides through air, land and water and experience the real Africa in never before seen spectacular 3D. Created by 3D master, Ben Stosem ¡Suscríbete al canal! ¡Safari 3D africano! ¡Suscríbete al canal! En la cartelera de Cinépolis usted podrá apreciar que se anuncia la película La Jaula de Oro. Esta es una extraordinaria película de Diego Quemada, realizador español, una producción mexicana de Ina Payán, que fue premiada en la pasada celebración de Cannes en la sección Una Cierta Mirada por el Mejor Ensamble de Actores. Una extraordinaria película que nos narra la odisea de tres adolescentes, de tres aventureros que intentan ir desde Guatemala a Estados Unidos a bordo de este tren llamado La Bestia. Escuchemos las opiniones de su realizador, Diego Quemada. Quise antes formarme bien como cinematógrafo y sí, yo la verdad también es otra cosa que aprendí con Ken Loach, es que pues yo pongo la cámara y es mi responsabilidad contar la historia visualmente. Apliqué muchas cosas del método de Ken Loach, se filmó la película en continuidad. ¿Trabajaste con Ken Loach? Sí, trabajé en tres películas con Ken Loach, entre ellos Tierra Libertad. Y la idea era que filmáramos en continuidad, que los niños, que los adolescentes fueran descubriendo la historia conforme se desarrollaba, ellos no conocían el guión, y que la filmáramos siempre como si hubiera un testigo, desde un punto de vista siempre al nivel de sus ojos, que estuviéramos con ellos. Y sí, claquetas finales, nada de dollies, nada de brúas, nada de, o sea, un cine, tratar de hacer un cine muy humano. Y otro vínculo de Cinepolis con el festival más prestigioso del mundo, CAN, digno de destacar, es que Daniela Michel, la directora del Festival de Morelia, que se desarrolla plenamente en los complejos de Cinepolis, fue nombrada jurado de la sección La Semana de la Crítica, una sección donde Cinepolis ya ha participado otorgando premios, y por otra parte es donde han destacado realizadores como Guillermo del Toro o González Iñárrito, que han sido premiados o detonaron su carrera en esta sección. Y hemos llegado a una de las secciones favoritas, en el rodaje, donde encontramos los errores de continuidad de las grandes producciones, y en esta ocasión es el turno de los Juegos del Hambre, que a pesar de haber sido muy taquillera y muy exitosa, encontramos estos errores. Hoy elegimos una cinta de aventura y ciencia ficción del 2012, Los Juegos del Hambre, la cual se sitúa en la nación de Panem, formada a partir de una post-apocalíptico América del Norte. Es un país que se compone de una región rica, el Capitolio, rodeado por 12 distritos que viven en completa pobreza, y los cuales son sometidos a participar en los Juegos del Hambre. Ahora, vean con atención la siguiente escena, donde Katniss y Pita se enfrentan a Katniss. ¿Vieron el error? Ya lo sabían, aquí va de nuevo. En esta parte vemos que Katniss tiene inmovilizado a Pita, y su mano está ensangrentada. Y un momento adelante, la sangre ha desaparecido. Ahora sí lo vieron, ¿verdad? Los Juegos del Hambre tuvieron un presupuesto estimado de 78 millones de dólares y recaudaron más de 400 millones tan solo en Estados Unidos. Nosotros ya estamos en elavez los Juegos del Hambre. ¡Pitaos para los Juegos del Hambre de la Stanism. ¡Pitaos para los Juegos del Hambre de la Stanism. ¡Cuid u de que לךaís el Hambre de la Stanism Independent Nation! ¡Desde estas escenas, padres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!